Entre llantos y tristeza, el futbolista Lionel Messi y el directorio del Barça anuncian que se rompe el largo matrimonio entre el futbolista y el club. Por eso pregunto, ¿por qué si Messi es tan importante para el equipo y el equipo lo es para él? ¿No llegaron a un acuerdo? Lo analizamos. Oye Darío, yo veía las imágenes de Messi con dolor porque claramente se le veía dolor, o sea, cuando tú lloras frente a un montón de gente porque realmente lo siente. Son 21 temporadas con el club. Por otro lado escuchas al directorio diciendo que no querían que se fuera, pero la realidad es que se fue. Entonces no llegaron a un acuerdo. Entonces yo me pregunto, si es tanto el amor que se tenían, ¿dominó más el interés que el amor que se tenían? A ver, yo creo, Xavier, yo creo que acá el tema es, él cuando fue era un chico, tenía 13 años, imaginate, vivió 21 años ahí en Barcelona, era un chavito cuando se fue y claro, creció su vida ahí. O sea, obviamente vivió más tiempo ahí que en Argentina, de donde nació. Al final, él es el mejor jugador del mundo y tiene que ser pagado como el mejor jugador del mundo. Y entiendo que lo que el Barça le ofrecía no era eso, ¿no? Y él ya, yo escuché varias versiones, obviamente hay muchísimo por leer y demás, pero yo lo que escuché en la industria y lo que hablé con mi gente es que, bueno, que realmente Lionel se bajó lo más que podía. Es más, decía el número, pagámelo en cinco años, juego dos años, las cosas. Por otro lado, el presidente Laporta dice, yo hice lo máximo, pero no puedo endeudar al club. Hay una nueva compañía que hace unos días se firmó esta CBC Capital que le está dando a la Liga, a la Liga, no al Barça, sino a la Liga, le está dando 3 mil millones de dólares. Sí, pero ahí el Barça anunció que no estaba de acuerdo. Claro, pero en principio ese dinero iba a ser muchísimo para que le vaya al Barça, y el Barça dice, yo no me voy a endeudar, porque, claro, el club, ¿qué le daba a la Liga? Se hipotecaba sus derechos de televisión por los próximos 50 años. Y ahí Joan Laporta, el presidente, dijo, yo esto no lo voy a hacer para poder aguantar jugadores y para poder seguir gastándome dinero, ¿no? Para que la gente no siga, o sea, CBC Capital es una firma privada de equities firm. CBC Capital Partners. O sea, ellos invierten, están invirtiendo en diferentes partes del mundo. Creo que tienen en la Liga inglesa también tienen un interés, o sea, tienen un porcentaje de la Liga. Entonces, ellos querían meterse 3 mil millones de dólares en meter en la Liga española. Los clubes están endeudados, en parte, aunque se habla de que es el COVID, pero yo me imagino que vienen ya endeudados desde antes, y el COVID lo que hizo fue darles un impacto mucho más grande. Entonces vienen estos tipos y dicen, mira, yo les pongo 3 mil millones de dólares en la Liga, lo que implica que entonces más plata para los clubes pueden subir o aumentar el tope salarial y ahí entonces entraría que pudieran contratar a Messi. Entonces tú dices que el club no quiso. A ver, o sea, yo quiero a Messi. Me están ofreciendo plata. Yo voy a tomar esta plata para poder contratar a Messi, pero el Barça dijo, no lo voy a hacer porque no se quieren endeudar más. Exacto, tu lectura es la correcta. Nada, en definitiva, el presidente Laporta es lo que decidió hacer y esa era de alguna manera la forma de que, porque el Barça no tiene el dinero de alguna manera, entonces se tenía que endeudar asociándose con la Liga y bueno, al final no aceptó esto de CBC Capital. Pero al final Messi se va, Messi el año pasado no quería jugar más y ya él lo había dicho, este año sí dijo que se quería quedar y al final no se pudo quedar. Acá lo que es realmente increíble, Xavier, es lo que un jugador puede hacer en una institución de más de 120 años, o sea, los derechos de televisión del Barça van a bajar, los derechos de patrocinio van a bajar, ya hay una compañía inglesa, Financial Brands, creo que es, o Brand Financial, que dice que esto le va a costar más o menos 150 millones de euros a la marca Barça, en patrocinio ya están hablando de 70 millones de dólares menos también para el Barça, entonces, no sé, de alguna manera deciden que Messi se vaya, pero por otro lado, fíjate vos que van a perder mucha plata porque Messi se está yendo. Pero yo me imagino que también ellos tienen que haber sacado los números porque estas son gente que juegan a alto nivel y tienen asesores financieros y todo. Y ellos dicen, mira, Messi tiene 34 años, ¿cuánto más tiene de vida de fútbol? Sí. Yo, para poder tener, o sea, ya yo no puedo, esto no va a ser eterno, aunque el fanático quiere que Messi siga, pero ya Messi tiene 34 años, esto tiene un, su curva ya va a empezar a descender. Para yo crear un equipo a nivel, yo tengo que empezar a atraer a otros jugadores, pero este me va a sacar cerca, no sé, del 60, el 70% de la nómina. Es preferible invertir el 70% de la nómina en un jugador que lo que tiene de vida son tres años o empezar a crear un nuevo equipo. Es doloroso para el fanático, para el que siga al club, porque se enamoró por 21 años de toda la fiesta que le dio Messi. Pero también hay que entender que el club tiene que seguir por encima de Messi. De vuelta, te digo lo mismo que te acabo de decir, tu lectura es espectacular desde el punto de vista deportiva también, así que no sos financiero nada más. Pero sí, no, obviamente hay mucho de emoción, hay una cuestión emocional muy grande acá, y un jugador de 34 años, por más que sea Messi, quieras o no, en algún momento empieza a declinar su performance de alguna manera. Y sí tienen que empezar a buscar jugadores más jóvenes, por eso que están en la masía, que es la cantera de ellos, y están buscando, bueno, nuevos talentos. Lo que pasa es que en el corto plazo duele y Messi sí tiene para fácil un par de años más a un nivel espectacular, ¿no? Pero bueno, ahora nada, lo dejaron ir de alguna manera, y eso va a doler de alguna manera el club. Y la realidad es que, yo sé que al fanático le duele, me quedan 30 segundos, al fanático le duele, a todos nos duele, pero la realidad es que hay que entender que la vida tiene que seguir. El club va por encima de Messi, y Messi también tiene que valer sus intereses. Entonces los dos fueron, nosotros nos amamos y nos queremos, y tuvimos durante 21 años amándonos. Pero la realidad es que el interés pesa más que el amor que teníamos, porque yo tengo que velar mi interés, dice Messi, y el club tiene que también, el Barça tiene que decir, yo tengo que velar mi interés. 30 segundos te los doy a ti. No, lo que te iba a decir, si vamos a nuestras vidas de alguna manera, 21 años de matrimonio, la verdad que es un éxito. Así que hay que felicitar al Barça y al Messi por estar juntos ahí. Pero la realidad es que ahora cada uno tiene que buscar sus intereses, porque dentro de todo, al final lo que pesa es el billete. Como siempre, Dario, es un gusto tenerte en el programa. Un placer, Xavier. Cuídate mucho. Gracias.